Bueno, y acá cerrando ya la primera mitad de la charla, ahora sí, última diapo de la primera mitad de la charla, siendo las 18 y 33, esto es información reciente, reciente. ¿Qué es esto que vemos acá? Forma de campana de Gauss, nos marca cómo fueron las notas de los que rindieron examen de medicina en el concurso unificado. Esto es una primicia, les diría, lo terminamos de hacer ayer a la noche, que nos marca cómo se ve la campana de Gauss para los que rindieron, para concurso unificado o para el examen de medicina. No importa, esto por ahí es medio básico, pero quizás hay gente que no lo sabe, estamos a 10 meses del examen, no importa para qué especialidad rendís, para qué especialidad te presentás, el examen es el mismo. El que se presenta para anestesio, o para cardio, o para pediatría, todos tienen el mismo examen. Bien, esto es el examen de medicina para especialidades básicas, anestesio, pediatría, cardio, quineco, bueno, todas estas especialidades, todos los que se postulan para estas especialidades, rinden este examen de medicina. Y vemos cuál fue la media, que lo vemos acá en percentilo 50, que fue 60,5. 60 preguntas fue la media. Y fíjense cuál fue el percentilo 75. Y acá, algo que aprendimos hoy, el percentilo 75. Los que sacaron 69 preguntas bien, ya estaban en percentilo 75. Y los que sacaron 80, 82, creo que nos daba, creo que daba 82 preguntas bien, están en percentilo 97. Y ojo, están en percentilo 97, ¿qué quiere decir? Lo aprendimos hoy. Quiere decir que el 97% de mis contrincantes, entre comillas les digo contrincantes, el 97% de los postulantes, sacaron menos que yo. Por lo cual tengo altas chances de ingresar, si estoy por arriba del 97 casi seguro. Si estoy por arriba del 90, a la gran mayoría de las especialidades voy a ingresar. Y el percentilo 90 lo tengo con unas 77 preguntas bien. ¿Ok? Y 77 es ese número mágico que les dije al principio. Es decir, bueno, hice bien las 70 preguntas que sabía que me iban a tomar, porque son de los temas que se toman siempre, que me dijeron en el curso, que preste atención y que estudie bien. Y después hice 7 más, 8, 10 quizás, que saqué, bueno, porque salieron, o porque las había leído, o porque hice el examen UBA en el campus 2018, y fue repetida, esta que parece imposible, fue repetida. ¿Sí? O porque la hice en un simulacro. ¿Bien? Entonces, ¿saqué 80 preguntas? Bueno, estoy casi en el percentilo 97 si saqué 80 preguntas bien. ¿Ok? Esto puede variar. ¿Sí? Esto desde el examen 2023, con la información que surgió hace 3 días cuando se publicaron las notas. ¿Ok? Pero tengan en cuenta que siempre me preguntan, Víctor, ¿un buen examen? ¿Qué es un buen examen? Y bueno, ya a partir de 70 podés pelearla en muchas de las especialidades. ¿Sí? Después hay especialidades que son más difíciles que alguien preguntaba en el chat, ahora les voy a tirar unas diapos sobre eso. ¿Sí? Pero quizá no es lo mismo entrar en emergentología, ¿sí? O entrar en terapia intensiva, que hay un montón de vacantes, que entrar en anestesio o en cirugía general, que es mucho más competitivo. Ahora les tiro unas diapositivas sobre eso, pero sepan también, esto para los que están empezando ahora el Premium Plus, que esa información se la pasamos nosotros en el plan de estudios personalizado. Bueno,